Promocionar y desarrollar actividades docentes, investigadoras y de comunicación que visibilicen la importancia de la arquitectura en el diseño, la construcción y la mejora de nuestros hogares. Es el objetivo de la Cátedra Living Architecture UPV que han firmado la empresa Evoque Living Ceramics y la Universidad Politécnica de Valencia. La Cátedra nace para prestigiar la arquitectura en la sociedad, preferentemente en sus aspectos de innovación, calidad y tecnología. En la Cátedra Living Architecture, el que pretén es, de alguna manera, que la sociedad tenga conciencia de cómo importante es una arquitectura de cualidad para mejorar la vida de la sociedad. Y esa cultura de la cualidad, en el nuestro caso, está basada en tres potes esenciales, que son la buena tecnología, un buen diseño y una buena innovación. Living Ceramics nació en 2013 con el deseo de aportar soluciones cerámicas únicas para el mundo del interiorismo y la arquitectura. Su intención es dotar de vida e inspiración los hogares y espacios públicos. Empezamos como empresa distribuidora de cerámica, teníamos nuestros propios diseños, pero nos fabricaban otras empresas y en solo dos años conseguimos poner en marcha nuestra propia planta productiva y con lo que eso conlleva en cuanto a que controlamos mucho mejor todo el proceso desde que diseñamos los productos hasta que salen a la calle para su comercialización. Entre otras actividades programadas por la cátedra, destaca la participación en el Congreso Mundial de Investigación en Arquitectura, que se celebrará en Valencia en junio de 2020.